Capítulo 9 Muscat Farm, la propiedad de los Berger en el norte de Maryland, cerca del río Susquehanna, es una belleza inquietante. La dinastía familiar la adquirió en los años 30 cuando sus miembros decidieron trasladarse al este de Chicago para estar más cerca de Washington, mudanza que bien podrían permitirse. La aptitud para los negocios y el olfato político de los Berger les habían permitido llenarse los bolsillos suministrando carne al ejército desde los tiempos de la guerra de la secesión. El escándalo de la ternera embalsamada durante la guerra con España apenas lo salpicó. Cuando Opton Sinclair y otros metomentodo como él investigaron las peligrosas condiciones del trabajo de las plantas de empaquetado de carne en Chicago, descubrieron que varios empleados de los Berger, convertidos en tocino por inadvertencia, habían sido enlatados y vendidos como pura manteca de cerdo durja, la favorita de los panaderos. Pero las averiguaciones exculparon a los Berger que no perdieron ni un solo contrato con el gobierno. Los Berger evitaron aquellos atolladeros potenciales y otros muchos comprando políticos. De hecho, su único tropiezo serio se produjo en 1906 cuando tuvieron que pasar del acta de la inspección de la carne. En la actualidad el imperio familiar sacrifica 86.000 vacunos y aproximadamente 36.000 cerdos al día, cantidades que oscilan levemente dependiendo de la temporada. El césped recién podado de Muscrat Farm y los arriates cuajados de lilas mecidas por el viento despiden un olor que no se parece en nada al de los mataderos. No hay más animales que los ponen adiestrados para que los monten los grupos de niños y simpáticos grupos de gansos que picotean la hierba contoneando el trasero. No hay perros. La casa, el granero y los terrenos ocupan el centro de un parque nacional de 15 kilómetros cuadrados de bosque y seguirán allí a perpetuidad gracias a una dispensa especial otorgada por el departamento del interior. Como muchos enclaves de los muy ricos, Muscrat Farm no es fácil de encontrar la primera vez que uno lo visita. Clarice Starling abandonó la autopista, una salida más allá de la que correspondía. Al volver por la carretera de servicio encontró el primer lugar la entrada a los proveedores, una gran verja asegurada con cadena y candado de la alta valla que rodeaba el bosque. Al otro lado, un camino forestal desaparecía bajo el arco que formaban los árboles. No había interfón. Tres kilómetros más de adelante, vio la entrada principal, situada al final de un cuidado camino de acceso de unos 100 metros de longitud y flanqueada por una caseta. El guarda informado tenía apuntado su nombre en una tablita con sujeta papeles. Otros tres kilómetros a lo largo de una carretera irreplochable la condujeron hasta la granja. Starling detuvo el ruidoso Mustang para dejar que un grupo de gansos cruzara el camino. Vio una hilera de niños montados en rechonchos Tetlands que salían de un hermoso granero a unos 300 metros de la casa. El edificio principal era una mansión magnífica diseñada por Stanford White que se alzaba entre colinas bajas. El lugar rebosaba solidez y abundancia como un reino de hermosos sueños. Starling no pudo evitar que el espectáculo la impresionara. Los Berger habían tenido un buen gusto de conservar la casa tal como era originalmente, con la excepción de un añadido que Starling no podía ver aún. Una moderna ala que salía de la parte superior de la fachada este como un apéndice extra injertada en un grotesco experimento médico. Starling aparcó bajo el pórtico central. Cuando apagó el motor pudo oír su propia respiración, pues el retrovisor vio que alguien se acercaba a caballo. Las derraduras razonaban contra el pavimento cercano al coche cuando Starling salió de él. Un jinete de anchos hombros y corto pelo rubio saltó de la silla y entregó las riendas a un mozo de cuadra sin mirarlo. «Llévalo a las cuadras», ordenó con voz profunda y áspera. «Soy Margot Berger». Vista de cerca, era evidente que se trataba de una mujer. Margot Berger le tendió la mano con el brazo rígido desde el hombro. Estaba claro que practicaba el culturismo. Bajo el cuello nervudo, los hombros y los brazos macizos tensaban el tejido de su polo de tenis. Los ojos tenían un brillo seco y parecían irritados, como si padecieran escasez de lágrimas. Llevaba pantalones de montar de salga y botas sin espuelas. «¿Qué coche es ese?», preguntó. «¿Un viejo Mustang?». «Del 88». De los cinco litros, parece como si se agachara sobre las ruedas. «Sí, es de un Mustang Rouge». «¿Y le gusta?». «Mucho». «¿A cuánto se pone?». «No lo sé, a bastante, creo». «¿Le da miedo comprobarlo?». «Más bien, respeto. Yo diría que lo uso con respeto», explicó Starling. «Sabía lo que hacía cuando lo compró». «Sabía bastante cuando lo vi en una subasta de objetos incautados a unos traficantes. Y aprendí más después». «¿Cree que podría con mi Porsche?». «Depende del Porsche, señorita Berger. Necesito hablar con su hermano». «Habrán acabado de arreglarlo en cinco minutos. Podremos empezar a subir». Los enormes muslos de Margot Berger hacían cisear la sarga de sus pantalones mientras subía la escalera. Su pelo trigueño era lo bastante ralo como para que Starling se preguntara si tomaría esteroides y tendría que sujetarse el clítoris con cinta adhesiva. A Starling, que había pasado la mayor parte de su infancia en un infanato luterano, la vastedad de los espacios, las vigas pintadas de los techos y las paredes llenas de retratos de muertos, de aspecto importante, le hicieron pensar en un museo. En los rellanos había jarrones chinos y los pasillos estaban cubiertos por largas alfombras marroquíes. Al llegar al ala nueva de la casa se producía un corte brusco en el estilo. Tras cruzar una puerta de dos hojas de cristal esmerilado que desentonaban con el vestíbulo abovedado, se excedía a un anexo moderno y funcional. Margot Berger se detuvo ante la puerta y dirigió a Starling una de sus miradas brillantes e irritadas. Hay personas a las que les cuesta hablar con Mason, le advirtió. Si se siente incómoda o no puede soportarlo, yo puedo informarle más tarde de lo que se le haya olvidado preguntarle. Existe una emoción que todos conocemos, pero la que nadie ha sabido dar nombre. El regocijo de experimentamos cuando creemos inminente una ocasión para despreciar al prójimo. Starling percibió aquello en el rostro de Margot Berger. Gracias, fue todo lo que contestó. Para sorpresa de Starling, la primera habitación de Lala era una sala de juegos enorme y bien equipada. Dos niños afroamericanos jugaban entre animales de peluche de tamaño gigante, uno montado en una pequeña noria y el otro empujando un camión por el suelo. En las máquinas había todos los triciclos y coches imaginables y en el centro un amplio parque infantil con el suelo acolchado. En una esquina de la sala, un individuo alto vestido de enfermero Leigh Elbow sentado con un confidente. En las paredes había un buen número de cámaras, unas por encima de la cabeza y otras a la altura de los ojos. La situada en lo alto de la esquina más próxima siguió los pasos de Starling y Margot Berger mientras las lentes giraban para enfocarlas. Starling ya había dejado de sufrir cada vez que le veía un niño de color, pero no podía apartar la vista de aquellos dos. Su alegre afán en tono a los juguetes la conmovió mientras cruzaban a la sala siguiendo a Margot Berger. A Mason le gusta mirarlos, le explicó la mujer, y como a ellos les asusta verlo, a todos menos a los muy pequeños ha ideado este sistema. Luego montan los ponis. Son niños de la guardería de los servicios sociales de Baltimore. Solo era posible llegar a la habitación de Mason Berger atravesando su cuarto de baño, una estancia que ocupaba todo el ancho del ala y no desmerecía de un balneario. El acero, el cromo y la alfombra industrial le daban un aire institucional y estaba llena de duchas con puertas correderas, bañeras de acero inoxidable sobre las que prendían poleas, mangueras enrolladas de color naranja, saunas y enormes armarios de cristal llenos de ungüentos de la farmacia de Santa María Novela de Florencia. El aire del cuarto de baño conservaba el vaho de un uso reciente y olía a bálsamo y alimento de galutería. Starling vio la luz bajo la puerta de la habitación de Mason Berger. Se apagó en cuanto su hermana puso la mano sobre el pomo. Un sofá situado en una esquina recibió una luz cruda procedente del techo. Sobre él colgaban una aceptable reproducción del grabado El anciano de los días, de William Blake, que representa a Dios midiendo en un compás. La imagen estaba hurlada de negro en memoria del reciente fallecimiento del patriarca de los Berger. El resto de la habitación estaba a oscuras. De la negrura llegaba el sonido de una máquina que trabajaba rítmicamente, silbando y suspirando a compás. —Buenas tardes, agente Starling. Resonó una voz amplificada electrónicamente. La B se había esfumado. —Buenas tardes, señor Berger. Dijo Starling a la oscuridad, con el calor de la luz cayéndole sobre la cabeza. Pero la tarde estaba en otra parte. La tarde no entraba en aquel reducto. —Siéntese, por favor. —Tengo que hacerlo. Es lo mejor. Es lo que toca. Pensaba. —Señor Berger, la conversación que mantendremos será una declaración formal, y tendré que grabarla. ¿Tiene algún inconveniente? —En absoluto. Las palabras sonaron entre dos suspiros de la máquina, expurgadas la B y la S. —Margot, creo que ya puedes dejarnos solos. Sin mirar a Starling, Margot Berger dejó la habitación haciendo cisear sus pantalones de amazona. —Señor Berger, si no le importa, quisiera ponerle este micrófono en la ropa o en el almohadón, o puedo ir en busca del enfermero si lo prefiere. —No es necesario. Dijo, a excepción de las otras dos veces. Esperó recibir oxígeno de la siguiente exhalación mecánica. —Hágalo usted misma, agente Starling. ¿Puede ver dónde estoy? Starling no consiguió encontrar ningún interruptor. Pensó que vería mejor si salía del resplandor y se internó en la zona oscura con una mano por delante, guiándose por el olor a bálsamo y el alimento. Estaba más cerca de la cama de lo que había creído cuando el hombre encendió la luz. El rostro de Starling permaneció impasible. La mano en que sostenía el micrófono hizo un amago de retroceder apenas un par de centímetros. Lo primero que pensó no tenía relación con lo que sentía en el pecho y en el estómago. Se dio cuenta de que las anomalías de su forma de hablar se debían a que no tenía labios. Después comprendió que no estaba ciego. Su único ojo azul le miraba a través de una especie de monóculo al que estaba conectado un tubo que mantenía húmedo el globo sin párpado. En cuanto al resto, años atrás, los cirujanos habían hecho todo lo humanamente posible, aplicando amplios injertos de piel sobre los huesos. Mason Berger, sin labios ni nariz, sin tejido hablando en el rostro, era todo dientes, como una criatura de las profundidades marinas. Acostumbrados como estamos a las máscaras, la conmoción ante semejante vista no es inmediata. La sacudida solo llega cuando comprendemos que aquel que es un rostro humano, tras el cual hay un ser pensante, nos produce escalofríos con sus movimientos, con la articulación de la mandíbula, con el girar del ojo para mirarnos, para mirar una cara normal. El cabello de Mason Berger era hermoso, y sin embargo era lo más difícil que resultaba de mirar. Moreno, con mechones grises, estaba trenzado formando una cola de caballo lo bastante larga como para que alcanzase el suelo si la pasaran por detrás del almohadón. En ese momento estaba enroscada sobre su pecho, encima del respirador en forma de caparazón de tortuga. Cabello humano creciendo de un cráneo ruidado, con las vueltas brillando como escamas superpuestas. Bajo la saba en el cuerpo completamente paralizado de Mason Berger se consumía como una vela en la cama elevada de un hospital. Ante el rostro tenía los controles, que parecían una zampoña o una armónica de plástico blanco. Enroscó la lengua alrededor del extremo de uno de los tubos y sopló, aprovechando el siguiente golpe de aire del respirador. La cama respondió contra un zumbido, giró ligeramente dejando la frente a Starling y aumentó la elevación de su cabeza. —Agradezco a Dios lo que pasó —dijo Berger. —Fue mi salvación. —¿Ha aceptado usted a Jesús? ¿Tiene usted fe? —Me eduqué en un ambiente de estricta religiosidad, señor Berger. Supongo que algo me habrá quedado —le confesó Starling. —Ahora, si no tiene inconveniente, voy a fijar esto en la funda del almodón. Aquí no le molesta, ¿verdad? La voz sonó demasiado vivaz y maternal para ser la suya. —Tener la mano junto a la cabeza del hombre, ver las dos carnes casi en contacto no ayudaba a Starling, como tampoco le hacía el latido de las venas injertadas sobre los huesos de la cara. Su rítmica dilatación hacía que parecieran gusanos engullendo. Aliviada, soltó el cable y anduvo de espaldas hacia la mesa donde tenía la grabadora y otro micrófono independiente. —Habla el agente especial Clarice M. Starling, número del FBI 5143690, recogiendo la declaración de Mason R. Berger, número de la seguridad social 47590923, en su domicilio y en la fecha que figura en la etiqueta, bajo juramento y en forma de atestado. El señor Berger está al tanto de que se levantaría sin inmunidad por parte del fiscal del Distrito 36 y por las autoridades locales de un memorando adjunto, bajo juramento y en la forma establecida. —Y ahora, señor Berger, quiero hablarle del campamento. —La interrumpió, aprovechando una exhalación de la máquina. —Fue una maravillosa experiencia de mi infancia, a la que he vuelto en esencia. —Hablaremos de ello más adelante, señor Berger. Primero, vamos a hablar de ello ahora, señorita Starling. ¿Sabe? En esta vida todo consiste en aguantar. Así fue como encontré a Jesús, y nada que pudiera contarle será más importante que eso. Hizo una pausa a la espera de que la máquina le bombeara oxígeno. Era un campamento cristiano, pagado por mi padre. Lo pagaba todo, los gastos de 125 campistas a orillas del lago Michigan. Algunos de ellos eran unos muertos de hambre que hubieran hecho cualquier cosa por un pirulí. Tal vez me aproveché de esa circunstancia. Quizá fui grosero con ellos cuando no querían aceptar el chocolate y hacer lo que se les decía. Ya no tengo interés en ocultar nada. Ahora todo está en regla. —Señor Berger, discutamos ciertas cuestiones con la misma... Pero Berger no la escuchaba. Tan solo esperaba que la máquina volviera a proporcionarle oxígeno. —Tengo inmunidad, señorita Starling. Todo está en regla. Jesús me garantiza inmunidad. Las autoridades de Owings Mills me garantizan inmunidad. Aleluya. Soy libre, señorita Starling. Todo está en regla. Estoy en paz con el Señor. Todo está en regla. Él es nuestro Redentor, y en el campamento lo llamábamos Red. Nadie puede con Red. Lo convertimos en contemporáneo. ¿Se da cuenta? Lo serví en África. Aleluya. Lo serví en Chicago. Alabado sea. Y lo sirvo ahora. Y él me elevará sobre esta cama y vencerá a mis enemigos y los pondrá ante mí. Y oiré el llanto de sus mujeres. Y todo estará en regla. Empezó a tragar saliva, y cayó. Con las ventas de la cara, oscuras e hinchadas. Starling se levantó para ir a buscar al enfermero, pero la voz del hombre la detuvo antes de que llegara a la puerta. Estoy bien. Todo arreglado. Starling pensó que quizá una pregunta directa surtiera más de efecto que intentar dirigirle al rumbo de la conversación. Señor Beyer, ¿había visto usted antes del Dr. Lecter alguna vez? Antes de que el tribunal se lo asignara como terapeuta. ¿Tenía un trato social? No. Sin embargo, los dos formaban parte del patronato de la fila armónica de Boston. No. Tenía un asiento en el consejo por la contribución económica de mi familia. Pero cuando había que votar algo, enviaba a mi abogado. ¿Usted no declaró en el juicio contra el Dr. Lecter? ¿Por qué? Estaba aprendiendo a espaciar las preguntas para compasarlas al ritmo del respirador. Dijeron que tenían más que suficiente para condenarlos seis veces, nueve veces, y los engañó recurriendo y declarándose enfermo mental. Fue el tribunal el que lo declaró enfermo mental. El Dr. Lecter no recurrió. ¿Le parece importante la distinción? Le preguntó Mason. Aquella pregunta permitió a Starling vislumbrar el funcionamiento de su cerebro, prensil y tortuoso, que se compadecía mal con el vocabulario que utilizaba con ella. Acostumbrada a la luz, una enorme anguila de la especie de las morenas salió de las rocas del acuario e inició su incansable danza circular. Parecía una cimbreante cinta marrón con un hermoso diseño de manchas claras distribuidas irregularmente. Starling era consciente de su presencia en todo momento, pues se movía en la periferia de su campo de visión. Es una Muraena Kidako, dijo Maiso. Hay una todavía mayor en cautividad, en Tokio. Esta es la segunda de tamaño. Su nombre vulgar es Murena Asesina. Le gustaría ver por qué. No, dijo Starling y pasó a la hoja de su libreta. De forma que, mientras seguía la terapia degradada por el juez Sr. Berger, invitó al Dr. Lecter a su casa. Capítulo 10 Ya no me avergüenzo de nada. Estoy dispuesto a contárselo todo. Ahora todo está en regla. Me libraría de todos aquellos cargos amañados por abuso si hacía quinientas horas de servicio de la comunidad. Trabajaba en la perrera municipal y asistía a las sesiones de terapia del Dr. Lecter. Pensé que si conseguía complicar al Dr. de alguna manera, él haría la vista gorda con terapia y no me delataría si faltaba de vez en cuando o si cuando iba estaba un poco distraído. Fue entonces cuando compró la casa en Oving Mills. Sí. Le había contado al Dr. Lecter todo lo referente a África y lo demás y le había prometido enseñarle algunas cosas. ¿Algunas cosas? Parafernalia, juguetes. En aquel rincón está la guillotina portátil que usábamos al admin y yo. Se puede encargar en un jeep y llevarla a cualquier parte, al poblado más remoto. Se monta en 15 minutos. El condenado tarda 10 minutos en tensarla como un torno. Un poco más si es una mujer o un niño. Ya no me vergüenza todo aquello porque ahora estoy purificado. El Dr. Lecter fue a su casa. Sí. Le abrí la puerta vestido de cuero. Ya me entiende. Lo observé esperando descubrir alguna reacción, pero no vi ninguna. Me preocupaba que pudiera asustarse, pero no parecía asustado en absoluto. Asustarse de mí. Qué divertido suena eso ahora. Lo invité a acompañarme arriba. Le enseñé los perros que había adoptado en el depósito. Había encerrado en la misma jaula dos que eran muy amigos, con agua fresca en abundancia, pero sin comida. Sentía curiosidad por ver lo que acabaría pasando. Luego le enseñé mi instalación de lazos corredizos. Ya sabe. Asfixia autoerótica. Uno se ahorca, pero no en serio. Es de estupendo mientras... ¿Me sigue? Lo sigo. Bien. Pues él no parecía seguirme. Me preguntó cómo funcionaba y yo le contesté que era un psiquiatra un tanto raro si no lo sabía. Y él dijo, y nunca olvidaré su sonrisa. Enseñemelo. Entonces pensé, ya eres mío. ¿Y se lo enseñó? No me avergüenzo de nada de ello. Nuestros errores nos hacen crecer. Ahora estoy purificado. Por favor, señor Berger, continúe. Bajé la horca a la altura del enorme espejo y me la pasé por el cuello. Tenía el trinquete en una mano mientras me eslameneaba con la otra y observaba su reacción, pero no podía adivinar lo que pensaba. Por lo general soy bueno leyendo la mente de los demás. Él estaba sentado en una silla, en una esquina del cuarto. Tenía las piernas cruzadas y las manos entrelazadas alrededor de la rodilla. De pronto se levantó y metió la mano en el bolsillo. Todo elegancia, como James Mason buscando el encendedor. Y dijo, ¿Quieres una cápsula de amilo? Y yo pensé, guau, si me da una hora tendrá que seguir dándomela siempre, si no quiere perder la licencia. Esto va a ser el parásito de las recetas. Si ha leído el informe, sabrá que había mucho más que nitrato de amilo. Polvo de ángel, metanfetaminas, ácidos, recitó Starling. Una pasada, créame. Se acercó al espejo al que me estaba mirando. Le pegó una patada y cogió un esquirla. Yo flipaba de colores. Se me acercó y me dio el trozo de cristal. Me miró a los ojos y me preguntó si no me apetecía rebanarme la cara con el cristal. Soltó a los perros. Les di los trozos de mi cara. Pasó un buen rato hasta que me la vacié del todo, según dijeron. Yo no me acuerdo. Lechter me partió el cuello con el aso. Recuperaron mi nariz cuando les lavaron el estómago a los perros en la perrera, pero el injerto no agarró. Starling empleó más tiempo del necesario en ordenar los papeles sobre la mesa. Señor Berger, su familia ofreció una recompensa después de que el doctor Lecter escapara de Memphis. Sí, un millón. Un millón de dólares. Lo anunciaron a todo el mundo. Y además, ustedes ofrecieron pagar por cualquier información relevante. No solo por la captura y condena. Se suponía que compartiría esa información con nosotros. ¿Lo ha hecho siempre? No exactamente. Pero nunca hubo nada lo bastante bueno para compartirlo. ¿Cómo lo sabe? ¿Y es que siguieron ustedes mismos algunas de las pistas? Solo lo suficiente para comprobar que no tenían valor. ¿Por qué no íbamos a hacerlo? Ustedes nunca nos contaron nada. Conseguimos una pista en Creta que resultó falsa y otras sobre Uruguay que nunca pudimos comprobar. Quiero que comprenda que no se trata de una venganza, señorita Starling. He perdonado al doctor Lecter, lo mismo que nuestro señor perdonó a los soldados romanos. Señor Berger, usted informó a mis superiores de que ahora podría tener algo. Miren el cajón de la mesa de fondo. Starling sacó de su bolsillo los guantes blancos del algodón y se los puso. En el cajón había un gran sobre de papel manila. Era rígido y pesado. Sacó una radiografía y la puso contra la luz procedente del techo. Contó los dedos. Cuatro sin el pulgar. Fíjese en los metacarpianos. ¿Sabe a qué me refiero? Sí. Cuente los nudillos. Cinco. No. Contando el pulgar. Esa persona tenía seis dedos en su mano izquierda. ¿Cómo el doctor Lecter? ¿Cómo el doctor Lecter? La esquina donde debía aparecer el número del paciente y el origen de la radiografía ha sido recortada. ¿De dónde procede, señor Berger? De Río de Janeiro. Para averiguar más, tendré que pagar. Una fortuna. ¿Puede decirme si es del doctor Lecter? Tengo que saber si merece la pena pagar. Lo intentaré, señor Berger. Haremos todo lo que podamos. ¿Tiene el sobre en el que llegó la radiografía? Margot lo ha guardado en una bolsa de plástico. Ella se lo dará. Si no le importa, señorita Starling. Estoy un poco cansado y necesito atenciones. Nos pondremos en contacto con usted, señor Berger. Apenas había salido Starling cuando Mason Berger sopló en el tubo del extremo y llamó a Cordell. El enfermero llegó a la sala de juegos y le leyó el contenido de una carpeta rotulada. Departamento de tutela infantil de la ciudad de Baltimore. Se llama Franklin, ¿eh? Tráemelo. Ordenó Mason y apagó su luz. El niño se quedó de pie, solo bajo la brillante luz que se derramaba desde el techo sobre el sofá, intentando penetrar con la vista a la jadeante oscuridad. ¿Eres Franklin? Preguntó la profunda voz. Franklin, dijo el niño. ¿Con quién vives, Franklin? Con mamá, con Shirley y con Stringbeam. ¿Y Stringbeam siempre está con ustedes? Viene y va. ¿Has dicho viene y va? Sí. Mamá no es tu verdadera mamá. ¿Verdad, Franklin? Es mi mamá adoptiva. Pero no es la primera que te has tenido. ¿A que no? No. ¿Te gusta tu casa, Franklin? La cara del niño se iluminó. Tenemos un minino y mamá hace pasteles en el horno. ¿Cuánto tiempo hace que vives ahí, en la casa de mamá? No sé. ¿Has celebrado algún cumpleaños allí? Una vez, Shirley hizo polos. ¿Te gustan los polos? Los de fresa. ¿Quieres a mamá y a Shirley? Ajá. Sí que las quiero. Y al minino también. ¿Te gusta vivir allí? ¿Tienes miedo cuando te vas a la cama? Ajá. Duermo en el cuarto con Shirley. Shirley es grande. Franklin, ya no puedes vivir allí. Con mamá, Shirley y el minino. Tienes que irte. ¿Quién dice eso? Lo dice el gobierno. Mamá ha perdido su trabajo y el derecho a adoptar. La policía encontró un cigarrillo de marihuana en tu casa. Cuando acabe esta semana, ya no volverás a ver a mamá. Tampoco a Shirley, ni al minino. No, dijo Franklin. O a lo mejor es que ya no te quieren, Franklin. ¿Tienes alguna cosa mala? ¿Tienes alguna llaga o algo sucio? ¿Crees que tu piel es demasiado oscura para que ellos te quieran? Franklin se tiró de la camisa y se miró a la tripilla morena. Sacudió la cabeza. Estaba llorando. ¿Sabes lo que le pasará al minino? ¿Cómo se llama el minino? Se llama minino. Ese es su nombre. ¿Sabes lo que le pasará al minino? Los policías lo llevarán al depósito y el médico que hay allí le pondrá una inyección. ¿Te han puesto alguna inyección en la guardería? ¿Te han pinchado a la enfermera con una aguja muy brillante? Pues al minino le pondrán una inyección. Cuando vea la aguja se asustará mucho. Le pincharán y le dolerá. Y luego el minino se morirá. Franklin cogió la falda de la camisa y se la llevó a la cara. Se metió el dedo gordo en la boca. Algo que no había hecho en un año, desde que mamá le pidió que dejara de hacerlo. Ven aquí, dijo la voz desde la oscuridad. Acércate y te diré lo que puedes hacer para que no le pongan una inyección al minino. ¿Tú quieres que le pinchen? No. Entonces ven, Franklin. Franklin llorando a moco tendido y chupándose el dedo avanzó despacio hacia la oscuridad. Cuando estaba a cinco metros de la cama, Mason resopló en su armónica y la luz se hizo. Por un coraje innato, o por las ganas de salvar al minino, o porque intuía que no le quedaba ningún sitio el que huir, Franklin no hizo el menor movimiento. No corrió. Se quedó donde estaba, mirando el rostro de Mason. Mason hubiera arqueado las cejas si las hubiera tenido, ante semejante decepción. Puedes salvar al minino de la inyección, dándole tu mismo veneno para las ratas, le dijo Mason. La uve se había perdido, pero el niño comprendió perfectamente y se sacó el dedo de la boca. —Eres un viejo malo —le soltó— y también feo. Dio media vuelta y salió de la habitación. Atravesó la sala de las mangueras enrolladas y volvió a la sala de juegos. Mason lo observó en la pantalla de video. El enfermero levantó la vista y se quedó vigilando al niño mientras hacía como que ojaba al vogue. Franklin había perdido el interés por los juguetes. Fue hacia un extremo de la sala y se sentó bajo la jirafa, de cara a la pared. Era todo lo que podía hacer para no chuparse el dedo. Cordela observó atentamente a la espera de que empezara a llorar. Cuando vio que los hombros del niño empezaban a sacudirse, fue hacia él y le enjugó las lágrimas con gasas estériles. Luego puso las gasas húmedas en la copa de Martín y de Mason que se enfriaban en el frigorífico de la sala de juegos, junto al zumo de naranja y las coca-colas. Tras una tarde desquiciada viéndoselas con la colección sin catalogar de pertenencias de Hannibal Lecter en la biblioteca Fitzhug de Historia Legal, donde el tiempo pareció detenerse mientras los empleados intentaban dar con las llaves. Al final, todo lo que consiguió fue una sola hoja de papel. El escueto reconocimiento médico a que se sometió el Dr. Lecter cuando la policía estatal de Maryland lo arrestó por primera vez. Pero ni rastro de un historial médico adjunto. Inel Corey había sobrevivido a la desaparición del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Baltimore y ha pasado a mejor vida en el Departamento de Sanidad del Estado de Maryland. No quería entrevistarse con Starling en su despacho, así que se citó con ella en la cafetería de la planta baja. Starling tenía la costumbre de llegar con antelación y estudiar el lugar de la cita desde cierta distancia. Corey fue escrupulosamente puntual. Era una mujer pálida y maciza de unos 35 años y no llevaba maquillaje ni joyas. La melena casi le llegaba a la cintura, tal como lo había llevado en el instituto, y calzaba sandalias blancas con calcetines. Starling cogió bolsitas de azúcar en el aparador de los condimentos y observó a Corey mientras se sentaba en la mesa convenida. Suele pensarse que todos los protestantes tienen el mismo aspecto, nada más alejado de la verdad. Del mismo modo que algunos caribeños son capaces de adinar la isla concreta a la que le procede el otro, Starling, educada por los luteranos, contempló a aquella mujer y se dijo a sí misma, Iglesia de Cristo, puede que con un nazareno en el exterior. Starling se quitó las joyas, un sencillo brazalete y un aro de oro de la oreja buena, y se los guardó en el bolso. El reloj era de plástico, así quedaba igual. No podía hacer nada respecto al resto de su apariencia. ¿Y Nell Corey? ¿Un café? Starling traía dos tazas. Se pronuncia Aynel. No tomo café. Entonces me tomaré yo los dos. ¿Quiere otra cosa? Me llamó Clarice Starling. No quiero nada. ¿Le importa enseñarme su identificación? Claro que no. Respondió Starling. Señorita Corey, ¿puedo llamarla Aynel? La mujer se cogió de hombros. Aynel, necesito ayuda en un asunto que no le afecta a usted personalmente. Solo le pido que me oriente para encontrar cierta documentación de los archivos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Baltimore. Aynel Corey exageraba la precisión cuando quería expresar indignación o cólera. Ya pasamos por esto con el Departamento de Sanidad en el momento de cierre, señorita... Starling. Señorita Starling, si investiga, descubrirá que ningún paciente salió del hospital sin su carpeta. Que ninguna carpeta salió del hospital sin recibir el visto bueno del supervisor. Y en cuanto a los fallecidos, el Departamento de Sanidad no necesitaba sus carpetas. La Oficina de Estadísticas Vitales no las quiso y, por lo que sé yo, las carpetas de los intentos fallecidos se quedaron en el hospital después de mi traslado. Y yo fui uno de los últimos en dejar el centro. Las fugas fueron al Departamento de Policía y a la Oficina del Sheriff. Las fugas. Me refiero a los que se marcharon por su cuenta de riesgo. Los presos de confianza lo hicieron a uno que otra vez. ¿Podría ser el caso del Dr. Lecter? En su opinión, ¿su historial podría haber ido a los archivos de la policía? Él no fue una fuga. Nunca se nos podrá reprochar su desaparición. Cuando huyó, ya no estaba bajo nuestra custodia. Fui allá abajo en una ocasión y lo vi. Se lo enseñé a mi hermana cuando vine de visita con sus hijos. Siente algo así como frío y asco cuando lo recuerdo. Provocó a uno de los otros para que lo arrojara. La mujer bajó la voz. Su leche. ¿Sabe a qué me refiero? He oído la expresión, dijo Starley. Por casualidad, ¿no sería el Sr. Mix? Lo he borrado de mi cabeza, pero me acuerdo de usted. Vino al hospital y habló con Fred... Con el Dr. Chilton. Y bajó al sótano a hablar con Lecter. ¿No fue así? Sí, el Dr. Frederick Chilton, director del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Baltimore. Había desaparecido durante sus vacaciones después de la huida del Dr. Lecter. Supongo que se enteró de la desaparición de Fred. Sí, eso me dijeron. La señorita Corrie vertió unas lágrimas rápidas y relucientes. Estábamos prometidos, explicó. Desapareció y al poco tiempo el hospital cerró. Fue como si me cayera encima del techo. Si no hubiera sido por la iglesia, no habría salido adelante. Lo siento, dijo Starley. Ahora tiene un buen trabajo. Pero no tengo a Fred. Era un hombre extraordinario. Compartíamos un amor del que los que nos encuentran todos los días. Lo eligieron al 1 del año cuando estaba en el Instituto de Canton. Entiendo. Permítame preguntarle algo a Inel. ¿Guardaba Fred los informes en su despacho o estaban fuera, en recepción, donde usted atendía el mostrador? Se guardaban en los archivos de su despacho, pero llegó a haber tantos que colocamos archivadores grandes en recepción. Siempre estaban cerrados con llave, por supuesto. Después del cierre, los trasladaron temporalmente al dispensario de Metadona. Por mucha documentación, se fue a otros sitios. ¿Vio y manejó alguna vez el informe del Dr. Lecter? Claro. ¿Recuerda que contuvía alguna radiografía? Las radiografías se guardaban con las historias clínicas, o aparte. Con ellas, se archivaban juntas. Eran mayores que los archivadores, los que suponía un gran engorro. Teníamos un aparato de rayos X, pero no un redólogo fijo. De forma que no tenía su propio archivo. Si he de serle sincera, no recuerdo ni su historia contendría alguna radiografía. Lo que sí había era la grabación de un electrocardiograma, que Fred solía enseñar a la gente. El Dr. Lecter, aunque no sé por qué lo llamó doctor, estaba conectado al electrocardiógrafo cuando atrapó a la enfermera. Le aseguro que fue espantoso. Su pulso apenas se alteró mientras la atacaba. Le deslocaron un hombro entre todos los cuidadores cuando la agarraron y tiraron de él para separarlo de la chica. Lo lógico es que después le hiciera alguna radiografía, y yo le habría deslocado algo más que el hombro. Si se acuerda de alguna cosa más, cualquier otro lugar donde pudiera estar el archivo me llamará. Haremos que lo llamen una búsqueda a lo global, respondió la señorita Cori saboreando la expresión. Pero dudó mucho que encontremos nada. Muchos de los papeles quedaron abandonados, no por nosotros, sino por los del dispensario de Metadona. Los gruesos tazones de café eran de esos que hacen que las gotas resbalen por el borde exterior. Starling observó a Inel Cori mientras se alejaba pesadamente como una pecadora más, y se bebió media taza con una servilleta bajo la barbilla. Starling volvía a ser la misma de siempre poco a poco. Sabía que estaba harta de alguna cosa. Puede que tratara de la vulgaridad, o peor que eso, de la falta de estilo. Indiferencia a las cosas que halagan la vista. Puede que estuviera hambriente de un poco de estilo. Hasta el estilo de unas meapillas era mejor que nada. Era una afirmación. Quisiera escucharla o no. Starling hizo el examen de conciencia en búsqueda de signos de snobismo y acabó decidiendo que tenía pocos motivos para ser snob. A continuación, pensando en lo del estilo, se acordó de Belda Drungo, que andaba sordraba. El recuerdo le hizo desear fervientemente volver a ser capaz de salir de sí misma.